Me crucé con un mensaje de Twitter, con un posteo en Twitter de una usuaria llamada Miriam Ursino. Esta usuaria dice lo siguiente. Me acabo de dar un gusto, lo esperaba y lo lamento, porque siempre ayudé. Hace minutos me tocaron el timbre pidiendo ropa para dar y lo mandé a pedirle a masa. Agustín Rombola es el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escucharon hace un ratito en Pasaron Cosas. Un anónimo le envió fotos y videos de él entrando y saliendo de su domicilio. Y le puso la leyenda, vos quedate tranqui, el Falcon arranca por Almagro la semana que viene, como habrán escuchado hace un ratito con Ale Berco. En el primer caso, de manera imaginaria, la usuaria de Twitter supone que porque esa persona es pobre y está pidiendo ropa, es votante de masa y, por tanto, merece la crueldad. En el segundo caso, Agustín Rombola, que se opone y milita contra la candidatura de Javier Milei, por eso también va a votar por Sergio Massa, también merece la amenaza según esta persona que se la hizo. Ahora, ¿qué tienen en común estas dos acciones, además de la violencia? La ilusión de la habilitación es para mí lo que tienen en común, además de lo que es evidente, de lo que es epidérmico. Uno ve ahí que hay violencia, pero lo que está detrás de eso, de ambas acciones, tanto de esta usuaria de Twitter como de lo que le sucedió a Agustín Rombola, es esta ilusión de la habilitación de personas que se sienten habilitadas a la crueldad en el primer caso y al espionaje ilegal y a la amenaza en el segundo. Ahora, ¿cuál es la base de sustentación en ambos casos? ¿Qué justifica la violencia? Bueno, que son votantes de masa, ya sea de manera imaginaria, como en el primer caso, de esta persona que pasa pidiendo ropa, para esa señora es un votante de masa, por eso lo manda a pedir ropa a masa. Y en el segundo caso, por lo que acabo de señalar, porque es público que va a votar a masa Agustín Rombola. ¿Y por qué se sienten habilitadas estas personas? ¿Por qué creen que a representantes de sectores que te generan rechazo los podés agredir de esta manera? Bueno, es bastante simple la explicación y también bastante evidente. Porque desde la libertad avanza, se etiqueta permanentemente, se orienta consciente y deliberadamente la agresividad. ¿De qué manera? Bueno, de la siguiente. Vayamos al ejemplo de la usuaria de Twitter, ¿no? Que es Ivana Gloria, en ese acto de crueldad, le da a darle ropa a una persona que la necesita, teniendo ropa, y diciéndole, anda a pedirse la masa. Los primeros días de noviembre, lo comentamos en este programa, Milley, en su cuenta de Instagram, subió un posteo, está colgado todavía para quien quiera ir a verlo, donde aparece Morfeo, uno de los protagonistas de Matrix, aquel famoso personaje que mostraba la pastilla azul y la pastilla roja, para que se tome una decisión por qué camino seguir. Pero en este caso, lo que decía era, de un lado, tener dignidad, del otro lado, cagar en un balde. ¿Quiénes son? De acuerdo a este posteo y esa concepción, los que cagan en un balde, bueno, los votantes de masa, por supuesto, los que no lo votan a él, a Javier Milley. Que, fíjense, hay una línea directa, un hilo rojo, que conecta este posteo con esta usuaria de Twitter, que se siente habilitada, en parte, por este posteo y por otras cosas más de Milley. El anónimo, hasta el momento anónimo, ojalá la justicia rápidamente lo encuentre y vaya preso, que hizo este espionaje y amenazas contra el presidente de la Unión Cívica Radical de la ciudad de Buenos Aires, también se siente habilitado. ¿Por qué se siente habilitado? Bueno, por cosas que dice Milley como estas. ¡Zurdos de mierda hoy la van a pasar para el orto! ¡Hijo de puta! Mientras la izquierda siga defendiendo a los delincuentes y siga protegiendo su impunidad, van a haber muchos más casos como el de Morena. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Pues me di cuenta que no, es una enfermedad del alma. Todo lo que han escuchado en los últimos 40 años de la República Argentina es falso. Ha sido construido por la izquierda. ¡Es el representante del maligno en la tierra! ¡Impulsa el comunismo! Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! Ustedes saben que para Javier Milley el término zurdo tiene amplio espectro. De hecho, hasta Horacio Rodríguez Larreta era, cito textual, según palabras de Milley, un zurdo de mierda. Esto que Milley hace es una suerte de... como un láser en un recital. ¿Vieron un recital? Que se marca a la persona que está haciendo algo. Bueno, en este caso, es simplemente aquellas personas que no piensan como Milley o que no piensan como Villarrel. Las está marcando. Lo hace ya de manera genérica. Lo hace por grupos directamente de personas. Pero eso es lo que están haciendo. Están marcando grupos de la sociedad a los que están habilitando que se los maltrate, se los agreda, se los ofenda, se los persiga incluso. Bueno, ¿y por qué esta gente violenta está tan envalentonada? Además de lo que acabo de decir. ¿Por qué se sienten habilitados? Y lo van a estar mucho más si Milley es presidente. Yo creo que también hay algo ahí de que el Estado, en términos generales, con todos sus errores y falencias, en última instancia es una amenaza de castigo. Es una barrera a aquel que quiere violentar a otro. Una vez que se produce esa violencia, debería aparecer el Estado para sancionar. Pero antes de eso, el Estado aparece como una barrera. Como un freno para que esa violencia no se ejerza. De que no puedas violentar a alguien sin ser castigado. En términos generales, por supuesto que hay fallas. Pero estamos hablando de una generalidad. Ahora, ¿qué interpreta esta gente? ¿Por qué esta gente actúa de esta manera? Estos son dos ejemplos que traje de los miles que hay de partidarios de La Libertad Avanza. Que no es lo mismo que la mayoría de los votantes. Porque está claro que si mi ley tiene casi un 50% de los votos, está muy claro que la enorme mayoría no avala ni piensa estas cosas. Pero sí hay una minoría intensa que se siente habilitada a hacer este tipo de situaciones. ¿Qué interpreta esta gente? ¿Qué siente que mi ley les está diciendo? ¿Siente que les está diciendo? Mirá, nosotros levantamos la barrera. Si vos atacás a determinados grupos, no te vamos a castigar. Incluso hasta te llevamos a poder festejar. Porque es un poco lo que hacen Milet y Villaruel con determinadas acciones violentas de estos grupos, de estas personas. Eso es lo que esta gente traduce y lee. Me están levantando la barrera. Imagínate si llegan a tener el poder ejecutivo lo que van a sentir estas personas. No hace falta irse en el tiempo, ir a la historia antigua, ni tampoco décadas atrás. Vayámonos simplemente a experiencias muy recientes, muy recientes. Brasil con Bolsonaro. Aumentó sistemáticamente la violencia en general, pero la violencia contra un grupo que Bolsonaro apuntaba todo el tiempo, que son las mujeres y los gays. Aumentó mucho la violencia contra mujeres y gays. ¿Por qué? Porque se sentían habilitados a poder hacerlo. Porque desde el Estado les estaban diciendo, la barrera está levantada, ataca a estos grupos, no pasa nada. Ejemplos sobradísimos. Una diputada del PT, recuerdo, María de Rosario, bastante importante dentro de la organización, recibía llamadas permanentes en el que le decían que su hija estaba haciendo tal cosa, está haciendo otra cosa, está haciendo esto otro, ¿no? Después a la hija la seguían. La hija terminó con muchos problemas de salud, obviamente frente a la presión de lo que le estaban haciendo. Después, esto lo contó alguna vez Darío Pignotti, el corresponsal de Página 12, muy buen corresponsal que tiene Página 12 en Brasil. Estaba su hija y una amiga en la parada de colectivo en Brasil, las 2 de 16 años. La amiga de la hija tenía una remera roja, sin ninguna inscripción, absolutamente nada. Se bajó un chabón de un auto y le empezó a insultar y a decirle, comunista de mierda, te vamos a matar. ¿Por qué? Porque tenía una remera roja. ¿Por qué? Porque desde el poder, Bolsonaro habilitaba ese tipo de narrativa violenta contra grupos, marcaba con el láser, como en un recital, a quienes se podía agradecer. Lo que hace Milet Villarroel. Eso es lo que hace Milet Villarroel, básicamente. Jean Willis, por ejemplo, un diputado del PESOL, de Río de Janeiro, homosexual, se tuvo que ir del país, tuvo que irse a Alemania por las amenazas de muerte que tenía, volvió recién ahora con el gobierno de Lula. Otra experiencia reciente, Estados Unidos con Trump, un país que tiene severos problemas de violencia contra la comunidad afroamericana y después contra los hispanos, pero principalmente contra la afroamericana. Durante el gobierno de Donald Trump, la violencia contra la comunidad afroamericana y contra los hispanos aumentó, sustancialmente aumentó. A un problema que ya tienen, que es un problema estructural de violencia, sobre todo desde las fuerzas de seguridad hacia la comunidad afroamericana, aumentó bajo la presidencia de Trump. ¿Por qué? Porque Trump levantó la barrera. Trump dijo, a estos y a estos sí. Anda contra ellos. Y hasta los festejaba, incluso, con alguna de sus declaraciones. También contra las organizaciones políticas, que no pensaban como Donald Trump. Acuérdense lo de Charles Bill, que pisaron con un auto a los manifestantes que se encontraban allí. Los pisó, por supuesto, un partidario de Trump. Es decir, en resumen, la violencia en Milley y en Villarruel es programática. No es algo casual, no es algo aislado. Es programática. Forma parte de su esencia de construcción política. Toda su oferta es violenta. Toda. Contra los derechos de las minorías, contra los derechos humanos, y así al infinito y más allá. Por eso, me parece importante pensar, reflexionar sobre si no te gusta Massa, cosa que me parece que es bastante lógica, teniendo en cuenta varias de las actitudes que ha tenido Sergio Massa a lo largo de su carrera política. También hay que entender que del otro lado está esto. Y lamentablemente son penales. Uno pasa, el otro no. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo estoy convencido de que hay un sector mayoritario de la sociedad argentina que quiere tranquilidad, que no quiere seguir con estos niveles de violencia que se van a exacerbar. No tengo dudas, si Milley y Villarruel son quienes estén a cargo del Poder Ejecutivo.